Amigos de OVM, acá estamos nuevamente y yo te quiero remontar y que piense. ¿Te acuerdas de esa frase que la escuchaste un montón de veces? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, 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 pero mucho hacer, mucho hacer, pero hoy vamos a decir no dejes para mañana lo que puedes decir. Hoy. ¡Atención! ¡Oficial herido! ¡Me han dado en el sobaco, caraján! ¡Me duele! Tranquila, estarás bien, amigos, estarás bien. Véngate de mí. El cara cortada ese no se saldrá con la su... Escúchame, no resistiré más. Dile a mi hija que la amo con todo mi corazón, que es única para mí, que es la flor más bella. Y a mi esposa, a mi esposa, que es preciosa y que la amo con todo mi ser. Y a mis padres, que los respeto siempre. Tranquilo, tranquilo. Ellos ya lo saben. Ya saben cuánto los aprecias. No, jamás se lo he dicho. Jamás. Margaret, es el amor de mi vida. Tenés que entregarles que la amo. Estoy loco por ella. Hace 27 años que la amo en secreto. Y jamás me atreví a decirle nada hasta hoy. Hoy le voy a dar esta rosa y tomé coraje para decirle que la amo. ¡Margaret! ¡Alfredo! Te amo con locura. Sos la flor más bella de todo el jardín y quiero casarme con vos, sea como sea. Pero, Alfredo, es mi tercer hijo ya. Allá está mi marido. Ya me casé hace un montón. Llegaste un poco tarde. Así que no llegues tarde, por favor. Seguramente tenés palabras hermosas guardadas en el corazón para decirle a alguien que amás a esos seres queridos, que los querés demasiado. Por favor, no dejes para mañana lo que puedes decir hoy. Les damos la bienvenida a este bello programa, Compartiendo la Visión. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy estaremos compartiendo con Sebastián Maya. Él es integrante de la banda Liberate, banda de rock argentina que surgió en el 2012 y se dio a conocer a través de un EP de seis canciones. Esto la llevó a recorrer algunas provincias argentinas, participando de diversos festivales. Sebastián, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero estupendo. Buenísimo. Como decimos los argentinos, súper, súper bien. ¡Guau! Maravilloso. Nosotros igual por acá, queremos saber cómo surgió la banda, pero no antes. ¿Cuál es la posición que tú posees en la banda? Bueno, como habías mencionado, arrancamos en el año 2012 con un grupo de amigos del colegio. Justamente con esa idea y como mencionabas, hablando de visión, justamente con esa visión de alcanzar a los jóvenes, llegar a los adolescentes con un mensaje diferente, con algo que puede llegar y ocupamos esta herramienta, este canal que es la música. Y bueno, yo estoy ahora como vocalista y bajista de la banda. Ahora, ¿en qué ideas se basaron para que esta banda hoy sea una banda activa? Y comenzamos a tocar algunos puntos que, por lo menos en nuestra ciudad y en nuestra provincia lo veíamos. Y como empezamos a atacar esos puntos, digamos, como hacer mucho suicidio, problemas en la familia, violencia en la familia. Entonces, comenzamos a canalizar las letras hacia ese lado. Inmediatamente, ustedes como grupo, como banda, escogieron la vía de la música en vez de la administración o también operan en la administración llevando el mensaje a estas personas individualmente o de forma grupal en eventos o en lugares donde se reúnen multitudes de personas. Sí, sí, sí. Ocupamos ambos canales. Cada uno de nosotros es miembro activo en una iglesia, así que en ese lugar también está ahí trabajando. Y como grupo, como banda, también trabajamos en festivales recitales cristianos y algunos que son seculares. Estuvimos en un evento en un colegio donde estaban todos los cursos que estaban egresando ese año. Así que, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de estar hablando y estar compartiendo ahí en ese lugar, que es el lugar donde más nos están necesitando en este momento. Sebastián, ¿quién escribe las letras de las canciones? También, ¿tú eres el único vocalista o hay más vocalistas de la banda? Inicialmente, un amigo y yo comenzamos, él tocaba la batería, yo cantaba y tocaba el bajo. Y bueno, después fueron agregándose un guitarrista, un tecladista y después se agregó mi esposa como segunda vocalista. Así que ahora estamos haciendo un dúo, escribimos las canciones entre los dos y ahí vamos arreglándolas sin pelear. Y bueno, ahí van surgiendo las letras. ¿Cuál es la formación de la banda? ¿Nos puedes abrir el corazón y nos das una idea de quién conforma esta banda y sus nombres? Bueno, Andy López, él toca la batería. Después está Gabriel Quiroz en la guitarra. Bueno, estoy yo, Sebastián Maya en bajo y voz principal. Y Priscila Llarenz también en voz principal. Estamos los cuatro ahí conformando este grupo. ¿Ella es la única mujer dentro de la banda? Ella es la única, sí, sí, sí. ¿Cómo se siente ella? ¿Nos puedes decir un poquito de representar esta banda? Y bueno, ella está ahí luchando contra tres cabezas masculinas. Pero bien, bien, bien. Nos llevamos muy bien entre todos. El equipo súper unido, súper bien. Así que eso es lo más importante a la hora de poder transmitir algo que el grupo esté sólido. Así que gracias a Dios estamos bien. Amigo o amiga, tú que recién te conectas, Es el momento de que te quedes con nosotros y que compartas este programa que será de bendición para alguien más. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, Instagram y nuestro sitio web. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con las preguntas. Sebastián, ¿qué significa para ustedes la canción Sin Historial? Sin Historial, bueno, es una canción muy representativa de la banda porque justamente habla de nosotros y habla de aquellas personas que vienen cargando con un pasado de errores, de fallas, de culpa. Por ahí la culpabilidad que viene muchas veces a nuestra mente es uno de los factores que llevan a la depresión, a la angustia, al suicidio muchas veces. Y Sin Historial representa acercarnos a Dios y que Él borre su historial, quite todo lo que había cargándonos en el pasado, una mochila de errores y cómo comenzar una página de nuevo en blanco y una nueva historia para nosotros. Eso más o menos estamos representando con la canción Sin Historial. Cuando Dios nos levanta a poder marcar la diferencia en las vidas, ustedes están anhelando poder tocar las personas con la palabra del Señor a través de la música, pero son personas muy sufridas. ¿Hay alguien dentro de la banda que tiene un testimonio que le llega muy cerca, que les da esa fuerza de poder tocar estas vidas? Con respecto, tenemos testimonio de lo que es adicciones, también la experiencia de vivir en una casa con padres separados o previa violencia. Esa separación nos toca mucho personalmente a mí y también a mi esposa. Así que esos testimonios son los que, nuestra carta de presentación a la hora de hablar a los jóvenes, de hablar a los adolescentes que están sufriendo y viviendo también eso hoy en día. ¿Y tienes un testimonio, Sebastián, a través de la música que ustedes comparten? Si les han llegado algunos de los que los ha impactado a ustedes y los llevan muy a profundo en su corazón. Mucha gente nos escribe contándonos lo que ellos perciben o el resultado que por ahí les genera escuchar algunas canciones, ese sentimiento de paz, de tranquilidad. Por supuesto que estas personas nos hablan con un lenguaje que ellos manejan. Entonces nos cuentan que se sienten bien, que las músicas les tranquilizan, que están en un momento de mucho nervio o alterados y traen paz a su corazón. Y bueno, esas son las expresiones que por ahí solemos notar con respecto a los testimonios en este ámbito de la música. Lo que yo puedo percibir de la banda y de ti, Sebastián, que ustedes son personas con mucha pasión. Se sienten necesitados de poder alcanzar estas vidas para poderles traer aliento, para poderlos llevar por un camino de esperanza y no de destrucción. Así es. Sí, la verdad que estamos como en un momento de no perder el tiempo, de que a cada instante, a cada segundo algo está pasando, un chico se arroja, hay un puente que es muy conocido en nuestra ciudad y todo el tiempo personas están ahí quitándose la vida, arrojándose. Entonces es como un sentido de urgencia de poder alcanzar a esos jóvenes antes y lograr llegar a ellos. ¿Qué he experimentado en este transcurso de la música? ¿Y qué es lo que sientes cuando viene un testimonio a la banda de que una vida se salvó o una situación se mejoró? ¿Cómo se siente? Y justamente hace unos días me encontré con un joven y él me dijo una de las primeras canciones que impactó mi vida, mi corazón, fue una canción de ustedes que se llamaba Sin Ti. Así que es una alegría, es un festejo. Como que uno por lo menos puede decir, bueno, estamos yendo o tratando de ir por el camino correcto y tocando, impactando a los corazones, que es lo que en realidad estamos haciendo y tratando de hacer. Así que nos alegra el corazón cuando escuchamos eso. Los felicito. ¿Qué le aproxima a la banda? Bueno, ahora tenemos el lanzamiento de una canción este mes que viene. Estamos a agosto de septiembre, el 7 de septiembre. Tenemos el lanzamiento de una canción nueva. Después, octubre ya un nuevo videoclip y estamos armando una, preparando una gira por Buenos Aires, que es la capital acá de nuestra nación. Así que, bueno, con grandes expectativas y proyectos por venir. Ahora, ¿qué otra canción que ustedes han compartido con el público, lo han recibido las personas de forma muy acogedora, muy impactadora y ha transformado las vidas? Hay una balada que se llama A Tu Corazón, tiene un videoclip que lo grabamos en plena pandemia, ahí en todo este tema de restricciones y por ahí algunas imposibilidades. Logramos sacar ese videoclip y fue de mucha bendición para mucha gente. Así que creo que esa canción también está pegando fuerte, como decimos acá. Así que esa es una canción para recomendar a tu corazón. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la banda y de lo que ustedes están haciendo para la gloria de Dios? Creo que poder lograr ser alguien a quien seguir o por ahí los jóvenes están buscando líderes o personas que puedan influenciarles. Creo que eso es un desafío para nosotros y también es algo que nos estamos todos los días proponiendo, de poder dejar huellas y dejar marcas en los corazones de los jóvenes, en el buen sentido de mostrarles valores, de mostrarles que se puede vivir bien, feliz, sin alcohol, sin droga, sin estar por ahí corriendo algunos de esos vicios, que se puede vivir de buena manera y que con Jesús todo lo podemos lograr y alcanzar y podemos sobre todo llenar ese vacío que muchas veces tienen los jóvenes o las personas en general. Sebastián, ¿cuál es el mensaje que tú llevas cuando tienes la oportunidad de hablarle a algún joven o a alguna persona en general? ¿Qué les dices? Depende del lugar donde vamos, pero siempre hay un mensaje general de ponerlo a Dios o meterlo a Dios en nuestros asuntos, en nuestros planes y tener plena seguridad y certeza de que todo lo que estemos haciendo va a andar mejor y vamos a ser muchísimo más felices de lo que por ahí estemos ahora en este momento. Tratamos de llegar a los jóvenes con eso, de un mensaje sencillo, pero un mensaje que cambie, que transforme el corazón de ellos, poniéndonos en su idioma, en su lenguaje, en su manera de expresarnos. Sebastián, en el momento de ministrar, ¿qué canción no puede faltar en medio de todas las elegidas? Bueno, en una presentación en vivo nosotros hacemos un popurrí por ahí de canciones nuestras, algunos covers, pero la canción, por ejemplo, Sabes Amar, es una que siempre está ahí presente por el mensaje que tiene y el contenido de un amor que va más allá de lo que nosotros podemos entender o más allá de ese amor que se conoce allá afuera de pareja, sino un amor de Dios que ama, que restaura, que sana, que llena de corazón. Así que Sabes Amar es una canción que no puede faltar en la lista. Sebastián, ¿cuál es el sueño de la banda Liberai y sobre todo el sueño de Sebastián Maya? Sueño, si decimos sueños por el hecho del origen de la banda, creo que todos los días estamos cumpliendo de a pedacitos. De poder alcanzar a un joven, a una persona, ya se está cumpliendo un poquito de ese sueño. Ahora, en la parte artística o lo que tenga que ver con lo técnico, bueno, como a toda banda, le gustaría sonar en las radios, le gustaría estar en... Que los jóvenes, no solo nuestro deseo es en el ámbito cristiano, sino también en que Liberai esté sonando en canales de televisión, metiéndose entre el medio de bandas y orquestas o autores que por ahí no conocen a Jesús. Así que ese es nuestro mayor sueño, poder estar en el medio de la tormenta. Sebastián, podemos ver un joven apasionado por lo que hace. Y me alegra muchísimo, te bendecimos, te damos gracias por habernos acompañado en este espacio del programa. Y quisiéramos saber para toda la audiencia, en qué plataformas podemos adquirir tu música, aparte de OVM Radio, acá en OVM TV, tenemos todo el acceso. Ahora, ¿qué otros lugares tú nos puedes compartir? Y aparte, si tienes algún contacto específico. Bien, nuestro canal oficial de YouTube, ahí está todo nuestro material discográfico, nuestras canciones, nuestros videoclips, pueden buscarlo como Liberai Rock. Y también, bueno, en Instagram, en Facebook, como Liberai Rock. Y en cuanto a tiendas digitales o plataformas digitales, bueno, las más conocidas, estamos en todas, en Spotify, Apple Music, Amazon Music. Bueno, ahí las más conocidas pueden googlearnos y ya nos van a encontrar seguros. Gracias, Sebastián. Gracias, amigos, por habernos acompañado. También nos pueden visitar a nuestras redes sociales para conocer más de esta banda de rock argentina, Liberai, de nuestro amigo y hermano, compañero de este programa, Sebastián Maya. Visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí tendremos más información. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.